Vamos, quizás, mira para adelante. Dale Lula, ya terminás Lula. Bueno, y Lula no tuvo recreo entre el otro nene y Victoria, muy poquito. Y el otro nene estuvo solo. Uh-huh. Eso tendría que hacer yo, Pati. Si, te vendría bien. Y si haces todo lo otro que haces, y haces eso, bueno. No pones. Acá cero kilómetros. Vamos a cizar. Acá. Pero mejor. Ahí está, ahí, ahí. Acá le da rienda al cuello. Eso. Bien. Bien. Vamos. Llego arriba, dobro a la derecha. Bien. 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 No, bien. Como diciendo, ¡no! Chama de Rita. Lula 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 Lula